El Estado Nacional, en la voz de su presidente, el señor presidente Alberto Fernández, decidió declarar la guerra. La guerra, algo que es intangible como la inflación. Y mientras nosotros nos refugiamos en las trincheras, tratando de evitar que los lanzacohetes de polenta nos alcancen, que las bombas Molotov sin nafta nos incendien y que la suba de los alimentos, frutas y verduras no nos aplasten, el gobierno decidió reflotar una vieja serie de los 60 que para los nostálgicos seguramente les hará piantar un lagrimón. ¡Combate! Con la actuación estelar de Dick Morrow y Rick Jason. Actor invitado Alberto Fernández ¿Cuál es tu plan? La verdad, sinceramente la verdad, es que plan no tenemos.